El autor francés propuso en una pluralidad de lugares un cuerpo de nociones comunes sobre el cual reposa un sistema de creencias de carácter metafísico. En principio, la metafísica, como adoptemos el punto de vista de René Descartes, es un saber a propósito de lo asomático, o sea, lo incorpóreo. Ese sistema facultó al autor para teorizar acerca de la existencia de la cosa pensante finita y acerca de la existencia de la cosa pensante infinita. La cosa pensante es el sujeto de inmediata inherencia del atributo de la cogitatio. El atributo de la cogitatio es el atributo del pensamiento. La cosa pensante infinita es una cosa sumamente perfecta. Es el ente sumamente perfecto. Es una substancia habida cuenta de que existe por sí y no necesita de algo distinto de sí para existir. O sea, es causalmente independiente de cualesquiera entes realmente distintos del ente sumamente perfecto. De otra manera, es lo absoluto porque se haya semejante ente absuelto de cualesquiera relaciones de dependencia causativa relativamente a cualesquiera existentes, realmente distintos de él. Por añadidura, hago observar que ese ente es una causa de sí, y lo es positivamente, como cabe inferir de las meditaciones de filosofía primera, y asimismo de las respuestas que proporcionó a las objeciones primera y cuarta contra sus meditaciones sobre la filosofía primera, o sea, meditaciones metafísicas. Un libro que editó en latín en 1641 y que fue traducido al francés por un aristócrata, el duque de Luina. La traducción fue editada en 1647. Es una traducción pulquerrima, aprobada por el autor del texto. El cual, por cierto, se sentía mucho más cómodo en la medida en que se ocupaba de la metafísica utilizando el latín. Al emplear el latín se sentía mucho más cómodo que al utilizar su lengua vernácula. En forma tal que, frecuentemente, al comenzar a escribir una respuesta en francés, transitó con prontitud hacia el latín. Aludo a su tratamiento de los temas de la metafísica. Muy bien. Entonces, la causa primera, la cual es el ente absolutamente infinito, mejor aún, por usar el lenguaje del autor, el ente supremamente perfecto, es una causa para sí. Una causa positivamente para sí. Esa causa no es una causa eficiente, sino una causa formal, como lo precisó en su respuesta a las objeciones de Arnoux, o sea, de Antoine Arnoux, el teólogo, quien compuso sus objeciones, las cuales son soberbias, cuando contaba 29 años. Él nació en 1612. René Descartes atribuyó a esas objeciones el carácter de las mejores objeciones que le fueron formuladas en el marco de esa especie de coloquio que hizo posible la mediación del padre Mahasen. Él convocó a una pluralidad de pensadores, algunos de los cuales eran teólogos, a debatir con Descartes a propósito de sus meditaciones. Organizó una variedad de coloquio. Ese coloquio produjo un conjunto de invaluables productos textuales, si no todos, cuando menos algunos. Por ejemplo, la contribución de Thomas Hobbes, la cual es de una altísima calidad, aun cuando Descartes desdeñó olímpicamente las objeciones de su corresponsal inglés. Esa causa primera, mediante una producción ex nihilo, o sea, fuera de la nada, produjo toda cosa pensante, de carácter finito, y todo cuerpo. La ontología cartesiana es antes que todo una metafísica, o sea, un saber a propósito de los incorporales, se concretó como una psicología racional y como una teología racional. Y a continuación, un conjunto de definiciones grandemente importantes. El pensamiento fue definido por el autor como todo contenido existente en el sujeto, del cual el sujeto es inmediatamente consciente. La idea, en cambio, es la forma de cualquier pensamiento dado. En tercer lugar, la realidad objetiva de una idea X no es sino la entidad del objeto representado por X en la medida en que existe en X. La realidad objetiva de una idea X es, entonces, el ser intencional. Definición de realidad formal. La realidad formal es la realidad inherente. La realidad formal de la idea es aquella que le corresponde a la idea, en la medida en que la idea es un episodio de carácter mental, de carácter psíquico. Por añadidura, X existe formaliter, o sea, formalmente, en y griega sí, solamente sí. El modo según el cual existe en y griega, guarda una correspondencia íntegra con el modo según el cual existe en la idea de y griega. De otra manera, y con mayor simplicidad, existe formalmente en y griega sí y solamente sí. El modo según el cual existe en y griega revela con diafanidad el modo según el cual existe en sí mismo. Definición aclaratoria de eminencia. La eminencia es el modo de ser que corresponde a una propiedad de fe existente en un sujeto X, alfa, que por causa de la excelencia con la cual existe en X, no guarda íntegra correspondencia con el modo objetivo según el cual existe en la idea de X. Y que sin embargo, he aquí B, el inciso B, puede hacer las veces de otra manera, puede representar el papel de X. En esta medida, si la realidad de X es eminente, Entonces, el modo según el cual existe en la idea de X no revela con diafanidad la manera según la cual X existe en su titular. O bien, X existe en sí mismo, como supongamos que X sea una substancia. La substancia es aquello en lo cual existen las propiedades, o sea, es el vehículo de las propiedades que concebimos distintamente, o sea, que percibimos mediante una esencia habitualmente denominada idea real. La aclaración a propósito de la mente, o sea, la definición aclaratoria acerca de la mente es esta, la substancia pensante, o sea, toda substancia en la cual inhiere con inmediatez el atributo del pensamiento, e inhiere con inmediatez las propiedades del pensamiento, mejor aún, las modificaciones del pensamiento. En cambio, el cuerpo es la substancia extensa, o sea, toda substancia en la cual inhiere con inmediatez el atributo de la amplitud, e inhiere con inmediatez las propiedades, mejor aún, los modos de la amplitud. Dios se define como la substancia sumamente perfecta y absolutamente infinita. La definición aclaratoria de la distinción real es la siguiente. Existe distinción real entre los entes X y Y, sí, solamente sí. X y Y pueden existir con cabalmente recíproca independencia, con mutua independencia. El criterio de la distinción real existente entre X y Y es la posibilidad de que ambas existan con una independencia mutua plena. A continuación, definamos la expresión contenido en la naturaleza de una cosa. B está contenido en la naturaleza de A, sí y solamente sí. Todo A es B, es una proposición verdadera. Definición de la perfección. La propiedad que incrementa la inteligibilidad del sujeto. X de la propiedad. Esta es la perfección según su sentido cartesiano. Y el bien es todo aquello acerca de lo cual se conoce con certidumbre que reporta alguna utilidad. Muy bien. Algunos axiomas. El de la discaresión del tiempo. En el sentido de que los tiempos posteriores no dependen de los tiempos anteriores. O sea, la existencia de los tiempos posteriores no depende de la existencia de los tiempos anteriores. La nada no puede ejercer una función causativa. Si F es una propiedad existente en X, entonces es imperioso que preexista, o bien formalmente, o bien eminentemente, en la causa primera y adecuada de X. ¿Existe una pluralidad de grados de entidad? Por ejemplo, el grado de realidad de la substancia es mayor que el grado de realidad de cualquier modo. Y por otra parte, la realidad de la substancia sumamente perfecta es infinitamente mayor que cualesquiera grados de la realidad de sendas substancias finitas. Los grados de entidad, esta es otra observación, de las ideas se corresponden bionívocamente con los grados de realidad de los objetos, vehículos de la realidad formal. Producir y preservar una substancia implican mayor esfuerzo que producir y preservar los atributos y las propiedades de la substancia. Este es un axioma que Spinoza, por ejemplo, sometió a una severa objeción. La idea de la existencia contingente está contenida en la idea de todo objeto contingente. La de la existencia necesaria en la de la substancia sumamente perfecta y absolutamente infinita. A continuación, un axioma de carácter simultáneamente epistemológico y ontológico. Si R sub I es la realidad objetiva que existe en una idea cualquiera, entonces es imperioso que R preexista no solamente de una manera objetiva, sino también o bien formal o bien eminentemente en la causa de la idea. Un axioma psicológico necesario para derivar ciertos teoremas es el siguiente. Si X es una cosa volente, o sea, una cosa con la capacidad para querer, entonces si conoce clara y distintamente un bien y gariega, entonces lo apetecerá voluntaria y necesariamente tenderá hacia la realización de griega. Las peticiones son postulados, según un sentido peculiar de postulado, el sentido que adoptó Christoph Klavius, el célebre matemático alemán establecido en Roma, la figura más descoyante dentro del equipo de astrónomos que realizó a Luro al equipo la reforma del calendario en los años 80 del siglo XVI. La figura más destacada dentro del equipo, responsable de la formación del calendario gregoriano. En primer lugar, la primera petición, el lector o bien el audiente o bien el receptor del texto deberá atender a cuán débiles son los argumentos que cimientan nuestra creencia habitual en la existencia de objetos extramentales susceptibles de captación sensorial, como por ejemplo cada uno de los objetos que nos circundan en este momento. Cácicamente, el autor estableció que toda proposición alusiva a la existencia de entes corpóreos es susceptible de revocación, es susceptible de corrección. Ninguna de esas proposiciones es una proposición infalible. Desde este punto de vista, toda idea de objeto corpóreo es un indicador falible. Número dos. El enunciatario debe reparar en que no puede dudar de que su mente existe. Tampoco acerca de la existencia de los atributos de su mente. Observación acerca de lo anterior. El autor demandó de su lector atender a las proposiciones alusivas. He leído mal, disculpen. Recomendó al enunciatario que atienda a que las proposiciones referentes a la existencia de aquellos son incorregibles. O sea, las proposiciones alusivas a los estados mentales son incorregibles y lógicamente independientes de cualesquiera suposiciones atinentes a la existencia de los objetos extra mentales que son susceptibles de sensación. Profe. Adelante, Luis. Pero digamos, en este sistema no volvería a surgir el mismo problema que discutíamos con la axiomática de la ética porque me parece que el axioma lógico 2 es inconsistente con el axioma ontológico 5. Correcto, Luis. Correcto. Efectivamente, no se puede preservar en realidad el principio del tercero excluido. Habida cuenta de que el axioma de la graduación o de la gradualidad es un axioma más importante. Por eso he omitido leer el axioma perdón, por eso he omitido leer mejor aún enunciar como axioma la ley del tercero excluido en consideración precisamente de ese comentario que formulaste a propósito de la versión spinoceana. En efecto, de la versión spinoceana de la axiomática ontológica. Reitero, el axioma alusivo a la graduación de las perfecciones es más fundamental, entonces no cabe preservar la ley del tercero excluido, lo cual obviamente causa un enorme problema a los cartesianos porque algunas demostraciones fundamentales son demostraciones mediante una reductio ad imposibile. en efecto, y la misma consideración es aplicable a los spinoceanos. Te agradezco mucho esa observación, por cierto, es excelente. Gracias a usted. Muy bien. Por cierto, Luis formuló esa observación en la asignatura de Metafísica General hace algunos meses. Muy bien. Veamos, estaba situado en una de las observaciones, permítanme ustedes, en efecto, aseveró tácitamente por lo menos que las proposiciones referentes a la existencia de los estados mentales son incorregibles. Por ejemplo, no podemos equivocarnos a propósito del estado mental de dolor que experimentamos en algún momento, aun cuando sí podemos de una manera olímpica equivocarnos a propósito de la causa del dolor. Podemos cabalmente equivocarnos, podemos naufragar plenamente en el error al enunciar un juicio causal a propósito de precisamente la causa eficiente del dolor. Pensemos en lo que acontece en aquellas personas que deshicadamente han sido mutiladas. Algunas de ellas existe amplísima evidencia a propósito del tema experimentan dolor en aquel miembro que les ha sido cercenado. Entonces, no se equivocan a propósito del estado mental que experimentan. Habida cuenta de que a propósito de los estados mentales, como adoptemos la perspectiva cartesiana, no caben los juicios falsos. Los juicios aludidos son indefectiblemente incorregibles. Si bien es cierto que, reitero, podemos errar al enunciar los juicios causales atinentes a las causas de ese estado mental o de esos estados mentales. Descartes tuvo muy presente la evidencia disponible a propósito de esos dolores, entre comillas, la expresión falsos. La entre comillas porque desde el punto de vista del observador o de quien los experimenta no son falsos en el sentido de que los experimenta y de que no puede equivocarse al aseverar que los experimenta. No puede equivocarse como adoptemos una posición cartesiana a propósito del tema. Muy bien. Petición número 3. El enunciatario, el lector concretamente deberá ejercitarse reflexivamente mediante la asidua consideración de los primeros principios de la lógica y de la ontología. Por ejemplo, la ley de la no contradicción. Verdigracia, la ley de la causalidad. A propósito de la ley de la no contradicción hemos de ser cautos a vida cuenta de la posición que adoptó el autor relativamente a las leyes de la lógica. Sin embargo, desafortunadamente no puedo en este momento ocuparme del tema. Es muy interesante. Muy interesante. Me explico si exteriorizaré esta porción del documento, perdón, esta porción del elemento de juicio. Veamos. La ley de la no contradicción es una ley notoria por sí misma a propósito de la cual no podemos equivocarnos en la medida en que atendemos a la forma de la ley de la no contradicción. Es esto lo que redescato en este momento. Pero es mejor que no entrar en el tema, en efecto, porque es un océano temático. petición número 4, la cual es en realidad la número 6 como adoptemos el orden cartesiano de la exposición. El lector deberá habituarse a diferenciar los perceptos claros y distintos de los perceptos obscuros y confusos. El percepto es el contenido de la percepción. O sea, las proposiciones y los objetos cognoscibles, la decisión acerca de cuyo valor de verdad acontece sobre la exclusiva base o bien de intuiciones o bien de incorregibles argumentos deductivos de las proposiciones y objetos no captados sobre la exclusiva base o bien de intuiciones o bien de argumentos deductivos que sean válidos. A propósito de la deducción como lo he planteado en una sesión anterior, el autor fue grandemente optimista en el sentido de que estableció que no podemos equivocarnos en la medida en que deducimos sobre la base de contenidos clara y distintamente percibidos o capturados. Petición número 5. El lector debe atender a los vínculos de contenimiento existentes entre las ideas de los sujetos y las ideas de las propiedades de los sujetos. Una observación acerca de lo anterior es la siguiente. El autor recomendó que el lector se habitúe a reparar en esos nexos, los nexos entre las ideas. En esta medida le será imposible dudar de la verdad de la definición aclaratoria número 11. Petición número 6, la cual es en realidad la número 5, según el orden expositivo del autor. El lector deberá consagrar una atención predominante a la idea acerca de Dios, idea de un ente sumamente perfecto. Por conducto del correlativo ejercicio contemplativo, cualesquiera impedimentos contrarios a la aprehensión intuitiva de la existencia de Dios serán inexorablemente erradicados, como lo sabemos, el autor sostuvo a propósito de la existencia de Dios, una posición muy similar a la que sostuvo en el medievo San Anselmo de Aosta. Podemos capturar con inmediatez esa existencia, en forma tal que no nos quepa sensatamente dudar de que Dios exista. petición número 7, que el lector deberá abstenerse de problematizar las proposiciones inventadas o bien sobre intuiciones o bien sobre deducciones rectamente formuladas en consideración de las dificultades teóricas implicadas por proposiciones cuyo valor de verdad es desconocido. Esta, les confieso, me ha parecido durante mucho tiempo a un abrigo esta creencia, una maniobra puramente defensiva del autor, algo así como una hipótesis de carácter ad hoc para lidiar con unas ciertas dificultades de la teología. una maniobra reitero de carácter puramente defensivo. Deberá abstenerse de problematizar aquello que ha aprehendido clara y distintamente en consideración de dificultades teóricas implicadas por proposiciones cuyo valor veritativo es desconocido. Por cierto, la asunción de esta tesis fue severamente problematizada por Leibniz. Por ejemplo, pensemos en la siguiente objeción, la aparente incompatibilidad que existe entre la afirmación de la divina inmensidad, de la divina preordinación y la de la humana libertad de albedrío. Hago mención en este momento de los artículos número 40 y número 41 de la parte primera de los Principia, artículos sumamente interesantes. muy bien. Saltaremos por sobre estas consideraciones y nos situaremos en una porción más amigable del texto, la cual es la siguiente. Una primera precisión. El sistema cartesiano, estas son precisiones metasistémicas, versan acerca del sistema cartesiano, el cual es, antes que todo, un sistema de creencias metafísicas, el cual proporciona un marco conceptual para la explicación de numerosos explanandas, o sea, objetos por explicar. Al apelar al método de la duda, la célebre duda metódica, cualificada por el autor explícitamente como una duda exagerada, o sea, hiperbólica, no tuvo otro fin que depurar el universo discursivo de creencias dudosas. El autor adhirió a una variedad del solipsismo, al cual podríamos denominar, perdón, a la cual podríamos denominar solipsismo metódico. Principia, parte primera, artículo primero. El solipsismo es una tesis muy interesante según la cual la única proposición acerca de la cual tenemos certidumbre es aquella según la cual existimos, mejor aún, existo. El solipsismo es una posición de carácter epistemológico, antes que de carácter ontológico. Según esta proposición, la única proposición acerca de la cual tenemos certidumbre es aquella en conformidad con la cual existimos. Esta formulación es problemática porque si tal es el caso, entonces tenemos certidumbre a propósito de dos proposiciones. Y como neguemos lo anterior, entonces haremos del solipsismo una posición autoderogatoria, autodestructiva. Pero no entraremos en estas especificaciones. No es el propósito de esta lección problematizar por doquier, sino antes bien presentar con una cierta claridad. En segundo lugar, el sistema cartesiano, en lo sucesivo haré para abreviar, haré exclusiva alusión al sistema cartesiano, es una interpretación dualista de mundo. Eso, por cierto, puede, desde cierto punto de vista, colocarse entre paréntesis, a lo cual me referiré en una sesión posterior. En tercer lugar, una observación acerca de dos. Entonces, en realidad, 2.1. El dualismo cartesiano es un dualismo de propiedades o de atributos. actualmente se alude al dualismo de las propiedades. Los atributos son el pensamiento y la extensión. La gramática del primero, por usar del lenguaje de Ryle en el concepto de lo mental o de la mente, 1949, es enteramente distinta de la gramática del segundo. La sintaxis de la extensión, me permito añadir, es la sintaxis de la mecánica clásica, de impronta galileana. Ahora bien, el atributo es la propiedad necesariamente implicada por un sujeto de predicación. Principia, parte primera, artículos número 56 y número 57. En esta medida, en ningún mundo lógicamente posible, el sujeto ese omite ejemplificar el atributo. O de otra manera, en todo mundo lógicamente posible, en el cual ese sujeto de predicación existe, ese sujeto involucra esa propiedad a la cual he denominado atributo. El atributo, según su sentido cartesiano, es la propiedad necesaria. Y, por cierto, unas ciertas propiedades necesarias son también esenciales, son esencias. El autor fue un esencialista. El autor operó una diferenciación a sí mismo de las propiedades necesarias respecto de las que no son necesarias. Si les parece, situémonos en el texto para que la la exposición no sea fatigosa, no sea tan fatigosa para ustedes, ubiquémonos en la parte primera, artículos número 56 y número 57. Número 56, las cualidades, los atributos y las formas o modos. En primer lugar, disculpen, ha escrito el autor. Cuando hablo de forma o de modo, no entiendo sino lo que he denominado en otros lugares atributo o cualidad. En principio, la forma y el modo son lo mismo que el atributo y la cualidad. Pero cuando considero que la substancia es diversificada por las formas o por los modos, entonces uso de manera particular la expresión forma o la expresión modo. Cuando en razón de esta disposición o cambio, la substancia puede recibir una determinada denominación, denomino cualidades a las diversas formas que hacen que ella sea nombrada substancia. O sea, la cualidad es la propiedad misma en la medida en que la propiedad fundamenta la denominación de la substancia. En segundo lugar, cuando pienso más generalmente que estos modos o cualidades están en la substancia sin considerarlos de otra manera que como dependientes de la substancia, o sea, dependientes en cuanto a la existencia de la substancia, los denomino atributos. Entonces, los atributos son los mismos modos o cualidades en la medida en que son en cuanto a la existencia dependientes de la substancia. Esa dependencia es una dependencia a la cual podríamos denominar óntica, o sea, entitativa, dependencia en cuanto al ser del ente. Y por cuanto no debo considerar en Dios variedad ni cambio alguno, cuán interesante es el hecho de que se utilice aquí la expresión variedad, la cual en aquel momento, como me parece lo hice observar en una sesión anterior, solía utilizarse para la denotación de la forma. Por cierto, haré una precisión que considero valiosa desde el punto de vista de la lexicografía. Solamente permítanme ubicar la fuente. Ya regreso. Gracias. 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 La cual es una expresión que Leibniz utilizó frecuentemente en sus célebres opúsculos y fragmentos inéditos del año 1903, el pensador alemán utilizó en 13 ocasiones esta expresión. Por ejemplo, en la página número 10, la cual forma parte de un texto de 1676 consagrado al principio de la razón suficiente, el autor Sajón se refirió a la variedad concebida como forma. Entonces, podemos inferir con una cierta plausibilidad que por lo menos veamos, lo que podemos inferir es que cuando menos un pensador relevante de la época usó de la expresión variedad en cuanto que sinónimo de la expresión forma. Es decir, no como solemos contemporáneamente utilizar la expresión variedad de la cual usamos para denotar la pluralidad, para denotar la multiplicidad, para denotar la multitud. Hasta aquí esta consideración, tampoco quiero abrumar con precisiones lexicográficas. Hacía mención entonces del artículo número cincuenta y seis, no debo considerar en Dios variedad, tampoco cambio alguno, en forma tal que no afirmo que haya en él modos o cualidades, sino antes bien atributos. Es más, hablando de lo creado, también denomino atributos y no modo o cualidad a lo que se encuentra en lo creado, siempre de la misma manera, como es el caso de la existencia y la duración en la cosa que existe y dura. Permítanme consultar el texto latino durante un minuto. lo que sucede es que Guillermo Quintas, no, permítanme ustedes, en el texto cartesiano, ah, ya entiendo, ya entiendo. Veamos, lo que quiero explicar es lo siguiente, me sorprendió que Guillermo Quintas haya utilizado la expresión variedad, habida cuenta de que variedad en aquel momento significaba forma, no significaba lo que solemos denominar contemporáneamente variedad. Ahora, en el original, lo que se expresa a propósito de lo divino es que ninguna es en él la variación. La expresión latina que se utiliza es variatio, o sea, variación, cambio, mudanza. Guillermo Quintas tradujo variación como variedad. La expresión latina es cuia nula in eo variatio esta inteligenta, a saber, puesto que ninguna variación ha de entenderse en Dios, ningún cambio ha de entenderse en Dios, pero de ninguna manera variedad. La expresión latina utilizada es variatio, no es varietas. Entonces, la traducción debe ser corregida. No debo considerar en Dios variedad ni cambio alguno. En realidad, no debo considerar en Dios variación alguna, cambio alguno. Reitero que variedad significaba en aquel momento algo diferente. Forma. Hasta aquí entonces mi precisión lexicográfica. Hablando de las cosas creadas, también denomino atributos y no modo o cualidad a lo que se encuentra en ella siempre de la misma manera, como es el caso de la existencia y la duración en la cosa que existe y dura. Desde este punto de vista, entonces, la duración y la existencia son atributos, porque son propiedades que en toda circunstancia acompañan al sujeto de la predicación. Muy bien, entonces, el atributo es la propiedad necesariamente implicada por un sujeto, la propiedad diferenciable de un sujeto, perdón, la propiedad a la cual he denominado atributo, emulando al autor, es la propiedad que no puede ser diferenciada del sujeto de la predicación, sino en conformidad con una distinción conceptual. En la época, a la distinción conceptual solía denominarse la distinción de razón raciocinada, distintio rationis ratioquinatai, distinción de carácter conceptual. El atributo principal, en latín paraiquipum, atributum, es la propiedad esencial, en el sentido de que constituye la esencia de ese. El atributo principal, según su sentido cartesiano, no puede no ser único. Si el atributo principal es abstraído de ese, o sea, la substancia de la cual es el atributo principal, entonces, será concebido confusamente. A sub P será concebido confusamente. Si las substancias S sub 1 y S sub 2 ejemplifican distintos atributos principales, entonces, ambas difieren mutuamente. La distinción cualitativa de los atributos principales es una condición suficiente para la distinción real entre las substancias. La distinción real entre ellas no es sino una condición necesaria para la distinción entre los atributos. El criterio de la distinción real, como se ha aseverado, es la conceptuabilidad independiente de los sujetos S sub 1 y S sub 2. El modo, por su parte, es la propiedad contingentemente involucrada por un sujeto. En esta medida, en cuanto menos un mundo lógicamente posible, el sujeto S no ejemplifica la propiedad M, en la medida en que la propiedad M sea una propiedad modal. Ontológicamente considerado, el modo es aquello que existe en otro. Conceptualmente considerado, el modo se concibe por otro, o sea, la substancia. Si el modo M sub 1 existe en la substancia S sub 1, y el modo M sub 2 en una substancia S sub 1, entonces el modo M sub 1 y el modo M sub 2 difieren modalmente. Reitero lo anterior. Supongamos que M sub 1 existe en la substancia S sub 1, y el modo M sub 2 en esa misma substancia. En esta medida, M sub 1 y M sub 2 difieren mutuamente en lo modal, o sea, su distinción es modal. Ahora bien, supongamos que M sub 1 existe en S sub 1, y que M sub 2 existe en S sub 2. En principio, S sub 1 y S sub 2 son realmente distintas. La misma consideración es aplicable a M sub 1 y M sub 2. Son realmente distintos. Además de los atributos y de los modos, los cuales son las propiedades reales o naturales, hemos de reconocer las propiedades no reales, o sea, los entes de razón. Los entes de razón no deben ser confundidos con los modos del pensar. Los números y los predicados universales, incluidos los predicados de carácter transcendental, son propiedades no reales. Por ejemplo, bondad. Bondad es un predicado transcendental. En principio, la bondad no es una propiedad real. Los predicados universales son, de manera preponderante, los predicables, o sea, los categoremas del tema el autor se ocupó en los artículos número 58 y número 59. Los categoremas son predicados de segunda intención, o sea, intencionalmente secundarios, o de segundo varado, los cuales denotan no entes, sino términos de primera intención, o sea, términos intencionalmente primarios. Desde el punto de vista del autor, la intencionalidad de los términos es parasitaria relativamente a la intencionalidad de los conceptos. De otra manera, la intencionalidad del lenguaje es parasitaria relativamente a la intencionalidad del pensamiento. Los categoremas son precisamente los términos que utilizamos en la medida en que recurrimos al modo formal del habla. El accidente por su parte no es una propiedad real. En esta medida, la dicotomía de la substancia y el accidente es espuria. no es predicamental y tampoco es categoremática. La recta dicotomía ontológico predicamental es la de substancia y modo. Ubiquémonos en los párrafos, mejor aún, en los artículos número 58 y número 59. Profe. Claro, adelante. Buena pregunta. Esa nota 2.2 .2 .1 .1 O sea, es más arriba. No, casi que se identifica con el tratamiento freguiano de los términos intencionales, de la referencia de segundo orden. Lo que sucede es que no es tan sofisticada, Luis. No es tan sofisticada. Veamos, lo único que establece es que existen conceptos en los cuales caen otros conceptos. en efecto. Pero no me atrevo a proyectar en una aseveración como esta algo tan complejo como la teoría del autor alemán, en efecto, como la teoría semántica del autor alemán. Sí, es algo mucho menos pretencioso lo que se establece en 2.2.2.1.1.1. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, número 58. Los números y los universales dependen de nuestro pensamiento. El número considerado en general, sin reflexión sobre lo careado, no existe fuera de nuestro pensamiento, al igual que cualquiera de las otras ideas generales que en la escuela, o sea, en las universidades, solían denominarse universales. O sea, las propiedades. ¿Y cuáles son los universales? A esta pregunta ha respondido mediante el artículo número 59. Los universales se forman para servirnos de una misma idea, para pensar una pluralidad de particulares. O sea, los universales son nociones comunes. En primer lugar, son nociones comunes. y puesto que comprendemos bajo un mismo nombre las cosas que son representadas por esta idea, también este nombre es universal. Precisamente lo que hace veré hace un par de minutos, la intencionalidad del lenguaje es parasitaria relativamente a la intencionalidad del pensamiento. Por ejemplo, cuando vemos dos piedras y sin pensar en su naturaleza, solamente atendemos a que son dos. Formamos la idea de un cierto número al cual denominamos dos. Si a continuación, viendo dos árboles o dos pájaros, también nos percatamos sin reparar en su naturaleza propia de que hay dos, entonces retomamos la idea previamente formada, o sea, la de dos. y la hacemos universal al igual que el número al cual denominamos con un nombre universal, o sea, el del número dos. La misma consideración es aplicable a una idea, perdón, es aplicable a una figura de tres lados. Sin embargo, lo siguiente es importante en forma tal que lo leeré. Formamos una idea a la cual solemos denominar la idea del triángulo. En principio podemos utilizar esa idea para representarnos en general todas las figuras con tres lados. Pero cuando advertimos de una manera más específica que algunas poseen un ángulo recto y otras no, formamos la idea universal del triángulo rectángulo, la cual es una idea con una extensión menor que la del triángulo. Se relaciona con la anterior, o sea, con la del triángulo, en el sentido de que su extensión es menor. En esta medida procedemos a denominar a la idea del triángulo rectángulo especie y a la primera género. A la vez, el ángulo recto funge como la diferencia especificativa, en razón de la cual los triángulos rectángulos se diferencian de todos los otros. Además, si nos percatamos de que el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los dos restantes lados y que esta propiedad solamente conviene a los triángulos rectángulos, podemos denominar propiedad universal de los triángulos rectángulos a esa propiedad, la cual viene expresada por conducto del teorema de Pitágoras. Entonces, estamos en presencia de ejemplos de cuatro de las propiedades de carácter categorimático, o sea, los predicables. Finalmente, esta es la ejemplificación de la quinta de las especies de los predicables, o sea, el accidente, que algunos de ellos se mueven y otros no se mueven, tomaremos esto por un accidente universal de estos triángulos. Y de esta manera se cuentan los cinco universales habitualmente denominados predicables, o sea, el género, la especie, la diferencia especificativa, la propiedad de carácter necesario y finalmente la propiedad de carácter accidental, habitualmente denominada accidente. Muy bien. Como les parezca, detengámonos durante detengámonos durante cinco minutos. Perfecto. Entonces, el accidente no es una propiedad real. La dicotomía de la substancia y el accidente es, según el autor, espuria. Prosigamos. El sistema cartesiano es pluralista, habida cuenta de que afirma la existencia de cuando menos dos especies de substancias, y en consideración de que las substancias pensantes son múltiples, y de que los corpúsculos, la modalidad más sutil de la materia, leí mal, disculpen, y de que los corpúsculos de, por ejemplo, la modalidad sutil, más sutil de la materia, admiten la segmentación como se establece en principia parte tercera, artículo número 50. Las distinciones son de dos géneros, distinciones con contenido informativo y distinciones sin contenido informativo. Las distinciones con contenido informativo son, o bien las distinciones reales mayores, conocidas a secas como distinciones reales, de las cuales el autor se ocupó en el artículo número 60 de la parte primera, o bien las distinciones reales menores, conocidas como distinciones modales, de las cuales se ocupó en el artículo número 61, o bien las distinciones de razón raciocinada, conocidas como distinciones de razón, de las cuales se ocupó en el artículo número 62, de la parte número 1. Las distinciones sin contenido informativo son las distinciones de razón raciocinante. Escribiré este comentario en las márgenes. Las distinciones decía, las distinciones sin contenido informativo son las distinciones de razón raciocinante. raciocinante. Y aquí el texto en las márgenes. Las distinciones sin contenido informativo son las distinciones de razón raciocinante. Distinciones raciocinantes raciocinantes. Desde este punto de vista, continúo escribiendo las distinciones virtuales incompletas, o sea, las distinciones de razón raciocinada, son distinciones reales. muy bien. La substancia es tanto aquello en lo cual inhiere en el atributo, la propiedad en general. ¿Cuánto aquello que para en el absoluto de ninguna cosa solo puede entenderse como única, es decir, como Dios. En cuanto a todas las demás, percibimos que no pueden existir sin el concurso de Dios. Por eso, el nombre de substancia no conviene a Dios y a estas unívocamente como suele decirse en las escuelas, esto es, no puede entenderse distintamente ningún significado de este nombre que sea común a Dios y a las criaturas. Muchísimas gracias, Eva. Entonces, en conformidad con lo que se ha establecido en este importantísimo artículo, la substancia se identifica por definición con aquello que existe en forma tal que no requiere para existir de algo realmente distinto de él. La substancia se identifica por definición con aquello que existe en forma tal que no requiere para existir de algo realmente distinto de él. Si tal es el caso, entonces, solamente Dios es una substancia. Habida cuenta de que solamente Dios, mejor aún, exclusivamente Dios, satisface la condición simultáneamente suficiente y necesaria de la substancialidad, o sea, el criterio de la substancialidad. Si tal es el caso, entonces, solamente Dios es una substancia. Habida cuenta de que exclusivamente Dios satisface la condición simultáneamente suficiente y necesaria de la substancialidad. De otra manera, el criterio de la substancialidad. Ahora bien, sin embargo, la presente es una consecuencia indeseable. en el sentido de que adoptada esta tesis se naufaraga en el panteísmo. seré más cauto, disculpen ustedes, en realidad, en el sentido de que adoptada esta tesis tesis. tesis tesis En el sentido de que adoptada esta tesis se naufraga, o bien en el panteísmo, o bien en el acosmismo. ¿Qué es el acosmismo? Les pregunto. ¿Qué es el acosmismo? ¿El acosmismo sería el acosmismo? Estás muy bien encaminado. Entonces, el acosmismo sería que no tiene orden, que no hay acosmismo. Correcto, correcto. Una manera de definir el acosmismo es la siguiente. Gracias. Una manera de definir el acosmismo es la siguiente. El acosmismo se identifica por definición con la tesis en conformidad con la cual solamente el ente, absolutamente infinito, es titular de realidad. Cuando no puede ser identificado con él, es titular de idealidad, o sea, de irrealidad. Muy bien. Por lo menos contamos con el registro de estas precisiones semánticas. Entonces, ¿qué hizo René Descartes para lidiar eficazmente con esa desechada consecuencia? ¿Qué hizo? Puntualmente en el artículo número 51. Reitero que lo que primeramente estableció es que por la substancia ninguna otra cosa podemos entender sino la cosa que existe en forma tal que no amenizar de otra cosa para existir. En latín, en forma tal que ninguna otra cosa requiere para existir. Sin embargo, si tal es el caso, entonces, o bien se naufaraga en el pandeísmo o bien se naufaraga en el acosmismo. ¿Cómo lidió entonces con esta dificultad? Quizás Gabriel. Gabriel, ¿cómo lidió con esta dificultad? Puntualmente en este mismo artículo. No debemos situarnos fuera del artículo para responder a la pregunta. ¿Cómo lidió con la dificultad? O bien quizás en Manuel. ¿Te gustaría participar en Manuel? ¿O Adrián? ¿Por escrito? ¿O bien oralmente? Mira, es que yo estoy buscando el artículo porque no tenía abierto el documento y no lo encuentro. El número 51 de la parte número 1, ¿verdad? Sí. Es pequeñito, es pequeñito. Sí, para reeleerlo. ¿Por qué no hay uno? Adrián ha respondido que carece de una respuesta. No has de preocuparte, no has de preocuparte. El propósito del ejercicio no es mortificar. Veamos. Luis, todavía no, todavía no. Primeramente le formularé la pregunta a la persona que ha leído el texto, o sea, a Eva. Eva, ¿cómo ha lidiado con el problema? Profe, podría reformular, es que justo en ese momento me fui, perdón. Sí, efectivamente, es muy sencillita. O sea, como lo he planteado mediante una pequeña, veamos, mediante un pequeño ejercicio analítico, es que de la respuesta que el autor primeramente enunció acerca de la naturaleza, de la substancia, parece desprenderse una consecuencia muy desafortunada, en el sentido de que si esa definición a propósito de la substancia es una definición apropiada, entonces, o bien se naufaraga en el panteísmo, o bien se naufaraga en el acosmismo. Ambas son consecuencias enormemente indeseables para un pensador como Rene Descartes, quien era un teísta. Entonces, ¿cómo lidió con esta dificultad, Eva? Dentro de este mismo párrafo, ¿cómo lidió con esta dificultad? Vamos a ver. No sé, profe, pero lo que yo pienso, pienso en Spinoza, ¿verdad? Porque Spinoza habla un poco de esto, y mi mente, o sea, probablemente esté completamente equivocada. No, no, en absoluto. O sea, Eva, Eva, lo que ha sugerido es, es inobjetable. Es decir, si esta es la definición de la substancia, entonces aparentemente el que estaba en lo correcto era Spinoza. Sí, porque... La única substancia es Dios. Ajá. Pero, no sé, pienso en el inmanentismo, o sea, que somos modos de Dios. Eso es en lo que pienso, digamos, que no es necesariamente un panteísmo. Aunque lo acusaron de eso, pero no era ese el punto de Spinoza. Ah, lo que estás planteando es que la disyunción que formule es una disyunción incorrecta porque es una disyunción que involucra un mayor número de disyuntos. Con eso tiendo a coincidir. Lo que sucede es que tenía que enunciarlo con una cierta simplicidad, en efecto. O sea, con lo que has planteado, estoy totalmente de acuerdo. Pero veamos, dentro del mismo artículo, Descartes lidió con la dificultad. A ver... ¿Cómo lidió con la dificultad? Precisamente, reformulando su definición de la substancia. Exacto. Está diciendo que o Dios es sustancia o todas las otras cosas que dependen de Dios para existir son sustancia. Excelente, excelente. De esa manera, es decir, Él reformuló la definición de la substancia y la enunció disyuntivamente, en forma tal que la substancia es o bien lo que acaba de definirse como substancia, o bien aquello que... Que se plantea a continuación, o bien aquello que... Que depende de Dios para existir. Pero sería, o que depende de Dios para existir, o que existe por sí. Efectivamente. Aquello que para existir no requiere, sino del ordinario concurso causal de lo divino. Entonces, la substancia es o bien Dios, o bien aquello que para existir no requiere, sino del ordinario concurso causal de lo divino. Entonces, la formulación cartesiana se atemperó porque se transformó en una definición disyuntiva. Y si tal es el caso, esta es la última consideración cartesiana dentro de este pequeño artículo, el cual es enjumriosísimo, el nombre de la substancia, o sea, la denominación substantia, no es una denominación que corresponda. Eva lo leyó totalmente, leyó totalmente el artículo, hemos escuchado lo que estoy en este momento introduciendo hace algunos minutos. El nombre de la substancia, o sea, el nombre substancia, con entrecomillamiento de la expresión, porque se hace mención del término, no conviene a Dios y a aquellas, o sea, a los entes que para existir no requieren sino del ordinario concurso causal de Dios, no conviene a Dios y a aquellas cosas con univosidad, como suele decirse en las escuelas, o sea, por usar del lenguaje escolástico. El término substancia es un término que no conviene a la divina substancia y a las substancias creadas unívocamente. De otra manera, el término substancia es un término que no puede ser referido unívocamente a la divina substancia y a las substancias creadas. Ha de ser referido a ambas especies de la substancia en forma no unívoca. De otra manera, no existe un significado de la expresión substancia, significado que pueda ser entendido con distinción, o sea, con precisión, el cual significado sea común a la divina substancia y a las substancias creadas. Eso es lo que el autor ha enunciado en último lugar. Con otras palabras, el concepto de la substancia no es un concepto unívoco, es un concepto no unívoco. Cabría formular una pregunta. ¿Cuál es el modo de la no univocidad del término substancia? Mi opinión es que el modo de la no univocidad del término substancia es el modo que corresponde a la analogía de atribución intrínseca. Pero claro está, esta es una hipótesis en favor de la cual se ha de construir un alegato de carácter probatorio, el cual obviamente no tengo el propósito de introducir en este momento. En primerísimo lugar, porque sería fastidiosísimo para ustedes escuchar semejante alegato, paréntesis, bajo la suposición de que existiese. En segundo lugar, porque no lo tengo, o sea, no lo he desarrollado. Es una mera hipótesis. Pero lo fundamental en este momento es reafirmar que el término substancia no es un término univocable relativamente a lo divino y a las substancias creadas. Hasta aquí este comentario sobre el artículo número 51, el cual es obviamente muy interesante. Lo resumiré mediante un comentario adicional. Ah, cuán interesante, una pregunta de Edward. La solución de Descartes de la existencia de Dios no es naturalista. ¿Qué sería? En principio, la posición cartesiana no es una posición naturalista, en el sentido de que el autor reconoció que existe, cuando menos, un objeto, el cual no es natural. Entonces, primeramente responderé a esta pregunta, la cual me parece muy interesante. La solución cartesiana no es naturalista. Toda vez que la solución cartesiana es supernaturalista. Es supernaturalista porque, según el autor, existe, cuando menos, un objeto concreto, el cual no es natural. Veamos, el cual es supernatural y, por lo tanto, no natural. Sin embargo, en conformidad con el naturalismo, todo objeto concreto es natural. Hasta aquí esta consideración a propósito de esa interesantísima pregunta, y en conexión con el término substantia. Es un término no unívoco. Toda vez que no existe un significado en latín significatio, el cual sea común a la substancia divina y a cada una de las substancias creadas. Mejor aún, sí, en efecto, substancias creadas. Y aquí la respuesta. Substantia, con entrecomillamiento, porque, reitero, la expresión está siendo mencionada, no está siendo usada. De otra manera, el valor de la suplencia de la expresión es el material. Es un término no unívoco. Toda vez que no existe un significado en latín significatio, distinto, de otra manera, preciso, el cual sea común a la substancia divina y a cada una de las substancias creadas, a secas, a cada una de las substancias. Ahora bien, formularé la conjetura. Una conjetura. El tipo de la no univocidad de substancia es el analógico. Y la especie de la analogía de substancia es la analogía de atribución. Más específicamente, la analogía de la atribución intrínseca. Muy bien. Perfecto. Una conjetura. El tipo de la no univocidad de substancia es el analógico. Y la especie de la analogía de substancia es la analogía de la atribución. Más específicamente, la analogía de la atribución intrínseca. Otra precisión, toda vez que estamos ocupándonos de la metafísica cartesiana. Si la analogía de substancia, o sea, del término substancia, es una analogía de atribución intrínseca, entonces existe un primer analogía de substancia. Si la analogía de substancia es una analogía de atribución intrínseca, entonces existe un primer analogado. Disculpen ustedes, voy a corregir, pero ya no puedo. Ni modo. Perfecto. Existe un primer analogado, un primum analogatum de substancia. Y ese no es otro que Dios. Hasta aquí entonces estas precisiones adicionales. Muy bien. ¿Profe? Claro, adelante Luis, perdón, perdón. Una pregunta. O sea, la relación de dependencia entre las substancias según su segundo sentido, con respecto de las substancias según su primer sentido, o sea, Dios, estrictamente es causal, o puede ser, es que me surge la duda de si puede ser del tipo que se emplea en los debates contemporáneos en metafísica, que es el término grounding, o sea, de fundamentación, que es un tipo de determinación no causal. O sea, como cuando se habla de que, no sé, por ejemplo, que los hechos de los objetos compuestos dependen de, o se fundamentan sobre, por ejemplo, los hechos de las partículas físicas, o algo por el estilo, o así en una serie. O sea, entonces, sí, digamos, y la pregunta es si puede ser este tipo de dependencia también, o si es causal. Muy interesante. Me parece una excelente precisión, hombre. En realidad, como adoptemos una perspectiva como la cartesiana, entonces estaremos convencidos a reconocer que esa dependencia, Luis, es una dependencia determinativa de especie causal. En efecto, la dependencia es una dependencia determinativa de carácter causal, de especie causal. O sea, las substancias creadas son causalmente dependientes de la substancia divina, la cual es la substancia proprio sensu, o sea, según el sentido propio del vocablo substantia. Perfecto, gracias. Con mucho gusto, hombre. Ahora, lo interesante, permítanme ustedes, tendré que operar una autocorrección, porque aludí a un sentido propio. A un sentido propio. Si, veamos, si, pero esta será una consideración marginal, esta no es una asignatura de metafísica, si adoptamos la tesis de que la analogía de la substancia es una analogía de atribución interínseca, entonces, debemos reconocer que cada una de las substancias se dice con propiedad substancia. O sea, si adoptamos la tesis, según la cual la referida analogía es una analogía de atribución interínseca, entonces, cada una de las substancias es propio sensu, una substancia. Ahora bien, de lo anterior no se desprende que no haya una substancia a la cual la substancialidad no le corresponda primariamente. Esa substancia es precisamente la substancia divina, la creadora de cada una de las substancias dependientes entitativamente. Pero, reitero, esta es solamente una hipótesis relativamente a lo que el autor ha establecido. Hasta aquí esta consideración. Muy bien. No los voy a atormentar más con estas precisiones. Estamos a punto de concluir esta sinopsis acerca de la ontología cartesiana. Veamos, ya se ha establecido lo alusivo a la substancia. A continuación, lo siguiente. Entre la substancia y sus modos, existe una distinción modal. Entre modos de una y la misma substancia, una distinción modal. Entre la substancia y sus atributos, una distinción de carácter racional o conceptual. Entre los atributos de una y la misma substancia, una distinción también conceptual. O sea, de razón raciocinada. Entre substancias numéricamente distintas, una distinción real. Entre los atributos independientemente concebibles, una distinción real. Hasta aquí esta consideración sobre las distinciones. Dios existe, por cierto, puede evidenciarse de múltiples maneras. No podremos hoy ocuparnos de este tema. El tiempo se nos ha agotado. O por lo menos está a punto de agotarse. La divina existencia es la de un ente real que positivamente se preserva a sí mismo en la existencia. Porque puede hacerlo en relación conmigo, puede hacerlo en relación con entes realmente distintos de él. Este es un argumentum de carácter a fortiori. Y a continuación, una consideración de carácter epistemológico. El sistema cartesiano es justificacionista, es fundacionista, robusto y es deductivista. Existen principios nómicos que preexisten a priori en la mente. Ejemplos de principios nómicos a priori, los son las leyes de la naturaleza, o leyes naturales, o axiomas del movimiento. A priori, decidibles y por añadidura, verdaderos en todo mundo, posible. Esa es una tesis errónea, pero el autor parece haberla enunciado en cuanto menos un lugar. La parte quinta del discurso del método. La mente, esta es una aseveración interesante, puede formar proposiciones simultáneamente sintéticas, o sea, ampliativas o informativas acerca del mundo, innecesarias. O sea, por usar del lenguaje kantiano, juicios simultáneamente sintéticos y a priori. Muy bien. Y por cierto, desde el punto de vista adoptado por el autor, la sinteticidad y la necesidad son mutuamente consistentes. Desde el punto de vista de la psicología del conocimiento, puede aseverarse que, mejor aún, desde el punto de vista, ¿cuál es el punto de vista que estoy adoptando en este momento? Caramba, un punto de vista, el cual es clasificatorio. Entonces, lo que habría debido aseverar es que el sistema cartesiano es un sistema nativista. En su respecto de psicología del conocimiento, es nativista. Los conceptos, los cuales son los universales cartesianos, preexisten en la mente como disposiciones para la construcción de estructuras formales. Estamos en presencia de una variedad peculiar de nativismo, a la cual podríamos denominar nativismo de las disposiciones mentales. O quizás, de las habilidades cognitivas, o sea, un nativismo disposicionista, similar al leibniziano. La arquitectura cognoscitiva es de manera preponderante deductiva. Existen unos ciertos primitivos de carácter ideal, por ejemplo, el concepto de la existencia y el concepto del cambio. La pretensión de definir realmente los cuales implica su obscurecimiento, como el autor lo planteó en aquella epístola a la cual me referí en la lección pascaliana. Epístola del 16 de octubre de 1639. El autor explícitamente reconoció que nuestra mente es mejor conocida que nuestro cuerpo. Es mejor conocida en el sentido de que la proposición según la cual la mente existe, tiene una evidencia mayor que aquella según la cual el cuerpo existe. En segundo lugar, la creencia en que la mente existe es independiente de la creencia en que el cuerpo existe, mas no a contrapelo. Principia, parte primera, artículo número 11. A continuación, toda cosa pensante es titular de la libertad de albedrío. La voluntad es por esencia libre, en el sentido de que es el principio por virtud del cual la mente puede autodeterminarse. La libertad del albedrío es el principio metafísico, en realidad es una propiedad no natural, pundante de la dignidad interínseca de la persona humana. Las pasiones del alma, artículo número 152. Por cierto, esa es una tesis que el autor derivó, probablemente en forma irreflexiva, a partir de la tradición platónica y a partir de la tradición neoplatónica. Le adeudo esta precisión a Carlos Góñi. Por cierto, ignoramos su compatibilidad con la divina omnipotencia y con la divina preordinación. No sabemos. Veamos. Esta es una tesis interesante. El autor afirmó su mutua compatibilidad y, sin embargo, reconoció que no sabía cómo dotar de cimentación demostrativa a esa proposición. Concedimos clara y distintamente la divina omnipotencia y, por otra parte, que Dios sea preordinante, como cabe desprender de 40 y de 41. Y, a continuación, algunas precisiones de las cuales nos ocuparemos en otra oportunidad. Es mejor que salte por sobre todo esto. Muy bien. Hasta aquí estas consideraciones. Sí me parece importante lo último, o sea, lo referente a la conexión existente entre la mente y el cuerpo. Esa no es una unión natural, es una unión composicional. La mente y el cuerpo son sustancias rigurosamente individuales. De la mente se ocupa, en principio, la metafísica. El conocimiento de lo mental no puede acontecer sino mentalmente. Del cuerpo, en cambio, se ocupan la geometría pura y la geometría aplicada. En relación con la cosa extensa, podemos discurrir o bien con base en el intelecto puro o bien con base en la imaginación. Por virtud del principio de la distinción real, cada uno de ellos es una substancia cargada. Ninguno de ellos es una substancia incompleta. Por ejemplo, una mano relativamente a un cuerpo. O sea, no es una substancia incompleta como si lo es una mano relativamente a un cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo humano. La unión composicional de carácter psicosomático es un tercerente, irreductible a la mente y al cuerpo. La unión composicional de carácter psicosomático es sensible. No es inteligible en relación con nosotros. Que la unión composicional sea real es exclusivamente constatable por conducto del sentimiento. Habida cuenta de la ininteligibilidad en relación con nosotros de aquella. Esta es una aseveración que podemos sostener con fundamento en la epístola del 28 de junio de 1643, la cual escribió para la princesa Palatina Isabel. Y hasta aquí estas consideraciones. Disculpen ustedes que los haya atormentado con estas consideraciones a propósito de la ontología cartesiana. Si les parece, detengámonos en este momento, porque creo que la sesión ha sido un poquito tediosa, lo cual lamento mucho. A menos de que tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una duda nada más. ¿Descartes todo lo escribió en latín o escribió algo en francés? No, no. Buena parte de la obra cartesiana Bertolt se escribió en francés. En un francés, veamos cómo lo planteo. Veamos, cuando comparamos ese francés con el francés de Molière, presumiblemente lo encontramos imperfecto. Sin embargo, el autor escribió en un francés correcto, más aún en un francés depurado. El problema es que el francés en aquel momento estaba constituyéndose como una lengua literaria. En el aspecto del caudal léxico era muy limitado. Entonces, él experimentaba grandes dificultades al escribir en francés acerca de la metafísica. Por ello, prefería precipitarse hacia el latín. ¿De las obras importantes, cuáles en francés? ¿Las meditaciones? ¿O también el discurso del método, la dióptrica, los meteoros? Y, por supuesto, la obra de la cual él más se enorgullecía, la célebre geometría. ¿Las meditaciones hizo en latín? Compuso las meditaciones en latín. Y los principios, ok. Y los principios en latín. En cambio, las pasiones del alma, en francés. Ok. Y buena parte del epistolario fue escrito en francés. Luis Mesa ha tenido la gentileza de recomendarnos un artículo de la enciclopedia de filosofía de Stanford a propósito de la metafísica modal cartesiana. Muchísimas gracias. Debe de ser espléndido. Debe de ser espléndido. Los argumentos modales cartesianos que afloran, por ejemplo, en la sexta meditación son sumamente interesantes. Por ejemplo, los aducidos en favor de la distinción real de la mente respecto del cuerpo. Muchísimas gracias a Luis por esa espléndida recomendación. ¿Cómo les parezca podemos hacer?